Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 69-93 para hoy 6 de abril del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana a gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana a gana con el chance de tres cifras de $30 en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio con gana a gana, ganas más. Y el número ganador es 0, 0, 8, 4, 0, 0, 84. Repetimos el número ganador, 0, 0, 84. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de gana a gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.